Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo hiere mi corazón y quisiera verte ¿Cuándo pienso en ti? ¿Cuándo pienso en ti? ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Las son noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Las son noches imposibles soñándote a ver Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito, mi amor Mi amor Cuando te veré otra vez, mi vida No aguanto Son las noches imposibles soñándote a ver Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, 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 mi amor Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor Ven, por que te necesito, mi amor Amor, ven a alegrar mi vida, ven porque te necesito mía, mi amor.